En su momento, cuando debía representarnos, cuando debía tener sus premios, sus viajes. Marcelo, buen día, ¿cómo va? Buenos días. Bueno, aprovecho para saludar a toda la audiencia y agradezco esta posibilidad de hacer un descargo de los malos momentos vividos, de la falta de respeto y la humillación vivida, no solo por el gobierno anterior, sino por el presente también. Cuéntenos un poquito qué pasó cronológicamente. Los hechos son unos cuantos y hay un evento cronológico que compete al gobierno anterior y los últimos sucesos son, creo yo, los más graves que se han vivido con el gobierno presente. En lo que respecta al anterior, Fernanda asume su mandato con una promesa pública que hizo el municipio del Bolsón, en la gestión anterior, donde, entre otras cosas, le ofrecen varios premios, premios de Lago Escondido, premios del Vía Bariloche, premios de distintos comerciantes locales. ¿Premio el que recibió? A eso iba. Y uno de los premios que le otorga la municipalidad es un dinero mensual de mil pesos que lo usaría para gastos de representación cuando ella necesita trasladarse a algún lugar por su ropa, por sus peinados, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lamentablemente, por las razones que fueran, Fernanda no participó en ningún evento, siempre por una excusa o por otra, y no hizo uso de ese dinero de representación. No solo porque no participó en ninguna reunión, bajo la responsabilidad del gobierno anterior, que le negaron varias asistencias, se han perdido varias invitaciones, entre ellas la de la fiesta de la nieve, que nunca le llegó a Fernanda, y los reclamos telefónicos que le hicieron desde Bariloche porque ella no se presentaba, y desde acá le negaban el uso... Marcelo, ¿qué pasó concretamente con el premio en efectivo, este premio de mil pesos, que debía recibir mensualmente Fernanda? Fernanda recibió 500 pesos mensuales. Ah, discúlpeme, sé que usted es el padre, está más al tanto de las cosas, pero el premio decía y en figura en la presupuestado, mil pesos. Correcto, claro, dentro del presupuesto. Sí, lo que ocurre es que ellos alegaron en el momento de entregar el premio que el reinado anterior tuvieron muchos problemas, entonces pretendían que Fernanda, menor de edad, firmara un contrato con la municipalidad para comprometer ese dinero y hacer un compromiso de cumplimiento. Como cuando me presentan el contrato yo me niego a varios puntos y pido que se reformule, la municipalidad no está de acuerdo en... Perdón, perdón, ¿querían firmar un contrato con una menor de edad? De acuerdo, es lo que acabo de decir. Por eso intervino y les dije que yo no estaba de acuerdo en varios puntos, lo hablamos con mi abogada, tratamos de negociar un acuerdo, a la municipalidad no le interesó y la conclusión de ese acuerdo no firmado fue que en vez de mil pesos por mes Fernanda iba a recibir 500, porque los otros 500 los iban a usar ellos como gastos de representación. Bueno, ¿fue representada de alguna manera Fernanda? ¿Fue representada Fernanda? No. ¿O fue de instituidad? Nosotros fuimos a la fiesta ahora en las últimas, la de Cholila, la del trencito en Maitén, la de Lagopuelo, y ahí apareció otra persona en representación de la fiesta del lúpulo. ¿Qué explicación hay? Bueno, en relación a eso, cuando asume el nuevo gobierno es convocada Fernanda para invitarla a participar en las fiestas que se avicinaban. y Fer expone con más detalles lo vivido con el gobierno anterior, el reclamo de varios premios, o sea, no solo los 500 que quedaron pendientes, sino premios de Vía Bariloche, premios del agua escondido que nunca se le entregaron y que solo tenían que gestionar, tanto el gobierno anterior como este. O sea, yo no sé si alguien se quedó con los premios o si estas empresas no entregaron los premios, lo desconozco. Y acá en la municipalidad le dijeron que, bueno, que ellos estaban tratando de reanudar la relación con la reina y Fernanda les puso esta situación y les dijo que hasta que ellos no regularicen la situación de los premios adeudados y le den una explicación y una disculpa pública por todo lo vivido, ella no tenía intenciones de participar. En el momento que eso sucede, Fernanda sigue siendo menor de edad. A mí nunca se me llamó de la municipalidad, nunca se me notificó de nada y sucedió una serie de hechos como acaba bien usted de mencionar con respecto a la presentación de la reina. Entre ellos, el cumpleaños de Bolsón, por ejemplo. El tema es así. Después yo me entero cómo viene el tema. Acá el señor Cobos, el concejal Cobos, es el que resuelve, y esto me lo cuenta a mí otro funcionario de Bolsón, no me lo dice Cobos, me dice, no, Cobos la hizo fácil, si Fernanda no quiere participar, ponemos otra reina. Y convocó a la primera princesa con el atuendo de la reina, o sea, con la capa de la reina, la corona de la reina y el cetro de la reina. Pero le sacaron estas cosas a Fernanda por la lógica que la tenga la reina. No, Fernanda nunca las tuvo, porque decían que eso era patrimonio de la municipalidad, entonces no lo podía tener en su poder. Que ese fue uno de los problemas, o sea, varias invitaciones que le hicieron a Fer, nosotros como familia quisimos llevarla y no teníamos los atributos y no se podía presentar. Perfecto, ok. Pero bueno, volvemos al tema del concejal Cobos. ¿Qué papel juega con respecto a esto? El concejal Cobos es el coordinador o el responsable de la coordinación de... De la subcomisión de reina. De la subcomisión de reina. Sí, ahora. Bueno, volviendo a la pregunta inicial, Cobos resuelve que Fernanda no participe en nada, o sea, yo interpreto que él decide destituirla de esto y presenta a la primera princesa con los atuendos de reina y la presentan a la primera princesa como reina. O sea, si ustedes estuvieron presentes, saben que decía la reina nacional del lúpulo, y en realidad tendría que haber dicho Andrea González, la primera princesa, en representación de la reina. Como lo hacen todas las fiestas nacionales en todo el país, cuando no va la reina, va la primera princesa. Como lo hace cualquier evento. O sea, yo le dije al mismo intendente, le digo, si usted no puede ir a un lugar, no va a ir el secretario de gobierno a decir yo soy el intendente. No, no, no. Mercado, ¿usted está sosteniendo que Cobos destituyó a la reina? Implícitamente o directamente, sí. Las conclusiones las sacan ustedes solos, los comentarios son los que yo viví. Ahora, mañana asume una nueva reina nacional del lúpulo, la anterior. ¿Va a estar entregando el mandato? Nosotros asistimos varios intentos de llegar a un acuerdo y solicitar una disculpa pública con el municipio y con sus representantes. Recientemente, el día miércoles a las 9 de la mañana, nos reunimos en el Consejo Deliberante con el presidente del Consejo Deliberante, el señor Águila, el concejal Cobos, el secretario de gobierno, y expusimos nuestro punto de vista, ellos expusieron el suyo. El concejal Cobos realmente da vergüenza que tenga un título y que esté ubicado donde esté ubicado porque le faltó el respeto en varias oportunidades a mi hija, pretendiendo hacer un análisis psicológico de sus actitudes, a lo que yo contesté muy simplemente que si él tenía algún problema con mi hija, desde que se negara a presentarse como reina, tendría que haberse comunicado conmigo porque yo era menor de edad. De la misma forma pasó el año pasado, cuando tuvo el trabajo de la chica de Urbano organizando a las candidatas. Fernanda tuvo una situación complicada dentro de la organización y como en palabras de ella se bajó de la candidatura, la chica esta se comunica conmigo como tendría que haber hecho el concejal Cobos ante la negativa de Fernanda y llegamos a una solución con Fernanda y Fernanda continuó y finalmente el pueblo de Bolsón, la ciudad de Bolsón la eligió como reina y hoy el señor Cobos, si se lo puede llamar de esa manera, decidió que ella no era la reina de México. Entonces, en esas condiciones, Fernanda, no se puede subir al escenario a entregar un mandato del cual fue destituida, evidentemente. Bueno, Marcelo, me imagino la bronca como padre porque este es un manoseo...